Bienvenidos a Déjame Hablar. Sí. El segmento en donde hablamos de madres que probablemente no se habían enterado o sí, pero le sacamos jugo mientras pisteamos. En este caso tenemos un tema muy interesante. No sé si estén familiarizados con un culto sexual. Una persona que está muy familiarizado se llama Nexium. Acaban de arrestar a todo mundo y se hizo un desmadre y los destaparon. Y vamos a hablarles de un culto sexual. Culto sexual. Si lo están viendo ahorita en su celular, griten culto sexual para que más gente lo vea. ¿Qué es Nexium? Y no es Nixon como las pastillas para los hemorroides. ¿Qué no? ¿Nixon era un presidente de Estados Unidos? Es Nexium. I am not a crook. También. Sí. También. ¿Te fijas cómo su recorrida funcionó mejor que la tuya? Es por edades, güey. Mi papá le va a entender. ¿Verdad, padre? Si viene el programa. Nexium es básicamente, bueno, es una institución para como crecimiento personal. Te dan discursos motivacionales. Como aquí abajo. Ah, ejercicios de grupo, como cosas así. ¿Qué? Según ellos está como diseñado para no solo encontrar el propósito de tu vida, sino ayudarte a alcanzarlo. Notese las comillas agresivas que estoy haciendo con todos los amigos. Básicamente todos estos grupos de ahorita de inteligencia emocional. Coaching. Coaching. O sea, ellos pasaban de coaching al cochar, güey. Ajá. Más o menos, es como que sí, para grupos de élite y lo venden mucho a estudiantes y son cursos muy intensos. Y tiempo rápido, se escribe N-X-U-V algo así, ¿verdad? N-X-I-V-M. Ajá, pero se pronuncia Nexium. Ajá, es como que Romano. Sí, está raro. ¿Qué agrego o algo así? Alguien metió la mano a la bolsita de Scrabble, sacó cinco letras y dijo, pum, culto. Ey, este, y pues sí, esa es como que más o menos la fasada, pero en rangos mayores se empezaron a, o empezaron a salir casos, este, de que el bato tenía como que una, un esquema piramidal, pero sexual. Ajá. Sí, ese güey estaba en la punta y tenía... Es un genio. Ajá, este, y está mal porque estas mujeres, pues, las marcaban con acero. ¿Cómo se llama este proceso? Sí, no, ok. Ok, espérate, 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 estamos yendo muy rápido. Ok, Nexium es un grupo que empezó hace más de 10 años, donde el grupo, el fundador se llama Renier, Keith Renier, culero. Era, atraía personas, las reclutaba y les decía que no, pues mira, yo te voy a ayudar a encontrar el propósito de tu vida, te voy a dar herramientas para que lo alcances. Mira, tiene un costo. Como Jesús. Como Jesús. Un costo monetario, un costo monetario. Como Jesús, pero con más acoso sexual. Ok. ¿Cuánto costaba? Como Jesús hubiera tomado un curso de marketing. De Organo Gold. Ajá, ándale. Pero costaban 3 mil dólares los cursos. Exacto, y eran cursos donde les llamaban intensives, porque están en inglés. Intensos. Intensos, ajá. Eran sesiones como parecido a terapia grupal, pero eran de... No, 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 aquí todavía hay ropa y todavía es así. Te voy a ayudar a encontrar tu propósito. Sí, pero no creo que mi propósito esté entre mi entrepiernas. Estaba a un lado del ano, ¿quién iba a saber? No, estas sesiones eran de 16, 18 horas al día por 15, 10, 20 días seguidos. Y aparte, les cobraban por el privilegio de desvelarlos por 3 días, ¿no? Y eran como... Ellos lo decían que era como para destrozar tu psique y que puedas reconstruir sobre él, pero sí era para destrozar tu psique y lo aprovecharte de ti. Sí, sí era para endocrinarte. De hecho, endocrinarte. De hecho, una de las cosas que les enseñaban era a admirar el trabajo de los demás, en especial el del líder. Entonces, ahí iban metiendo la mentalidad del líder, el líder, tienes que respetarlo, tienes que... Como la canción de follow the leader, líder, líder, follow the leader. Así. Ay, bien que se la saben, payaso. Gracias. Pero sí, o sea, esta persona aquí, Trenier, hay como una mitología en torno a su persona de que tenía un coeficiente intelectual de 240. De hecho, el récord de los Guinness Records, el libro ese, lo puso ahí porque tenía mucha influencia el vato antes. De hecho, antes de hacer este esquema piramidal, tenía otro esquema piramidal de negocios que le fue muy bien, no era sexual, pero le fue muy bien. Sí, entonces empezó a crear esta mitología en torno a su persona y lo aprovechó para... Una vez que encontraba estas personas, estas mujeres, sobre todo vulnerables, después de que pagaron mucha lana para que les destrozaron el psique, empezó a reclutar a las que le gustaban físicamente a un como subculto dentro del mismo nexium. Todos los cultos hacen eso. Te van subiendo dentro del culto. Entonces, como que ya vienes a la parte... Ay, ya ganaste. Exacto. Entonces, este subculto... Nosotros vemos aquí, así, ya eres escritor, ahora vas a salir a cámara. Ajá. Ya cuando lo toca, peinarle el bigote de Badia y ya valiste madre. Sí, pero abajo. Hasta ahorita nomás Badia ha alcanzado y no le va a ir bien. La punta de la pirámide. Pero, ok, en este como pequeño subculto estaba involucrada esta actriz, no sé si la recuerdan, Alison Mack, salía en Smallville. La abuelita de pelo cortito, ¿no? La del flejo, sí. Chloe. Chloe, ajá. De hecho, Alison Mack era la que estaba abajito de líder. Era... Literal y figurativamente. Exactamente, o sea... Y ya ves que las marcaban a las mujeres, les estoy acuerdando que las marcaban. Aparentemente, no lo estabas diciendo. Las marcaban con... Hierro como vacas. Parte de... Ok, igual. Es una técnica diferente, es como que con una pluma metálica y les van así como si no... Ah, no, pues qué padre. Con una soldadora de... Soldadora de metálico. De compu, ajá. Algo así, ándale. O sea, este como subculto se llama D.O.S., Dominant Over Subversive, algo así en inglés. Es el dominante sobre... Sumiso. Sumiso, exacto. Y este culto era solo para mujeres y era de que vamos a empoderarlas y no sé qué tanto. Pero no mencionaban la parte de que eran mujeres atractivas que tenían que tener sexo con el fundador, ¿no? Entonces, parte de los rituales para entrar a ese culto era lo que dice Gus, de que las invitaban a una sesión así como... Como esas fiestas de abón o de topper que hacían las señoras de que pues vengan a la casa, voy a hacer cena y pum, les vendían algo. En este caso, llegaban las mujeres a esta reunión, les decían quítense la ropa y todas... Se quitaban la ropa y les ponían... Porque también una de las cosas que les enseñaban... Bueno, así funciona. Una de las cosas que les enseñaban también en NXIVM era de que... Estamos haciendo mal toda nuestra vida. Buenas tardes. Quítase la ropa, por favor. Ah, mire. Una de las cosas que les enseñaban en esa institución, en NXIVM, era de no seguir su instinto nunca. Porque según ellos, el instinto los retrasaba en la vida. Entonces, cuando se preguntaban los güeyes, verga, ¿algo malo está pasando aquí? Dicían, no, es tu instinto, güey, tienes que reprimir eso porque te está jodiendo en la vida. El instinto es el responsable de que no seas feliz en tu vida, ignóralo mientras te pido cosas. Y también otra mentalidad principal de este líder, de Rainier, era de que él pensaba que las mujeres tenían que ser exclusivamente monóganas con un buey. O sea, ese güey tenía 15 morras que era como que nomás se acostaban con él. Y ese güey tenía la oportunidad de ser poligómano o polígamo. 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 Polranger. Polranger. El power marfer. Tenía la opción de ser polígono. Ajá. Podría tener los vértices que quisiera el güey. Todo bien ver. Según NXIVM, todos sus ángulos son 180. Básicamente el güey se hizo mormón. Ándale. Entre mormoni y cienciólogo porque tenían ciertos rituales y tenían, había mucho dinero por medio. O sea, está en Albany, Nueva York. Pero también tenían centros en Los Ángeles, en Vancouver y en la Ciudad de México. Pero a ver, vamos a la parte jugosa que no se ha platicado bien. Está este vato y luego tiene a mujeres que le ayudan a meter otras mujeres. O sea, son mujeres, está usando mujeres contra mujeres. Y lo curioso es que son mujeres, muchas o así como que varias, eran herederas de riquezas bien cabronas, como de una que es dueña de alcoholes y cosas así. Absolute, Lady Absolute. Ajá. Y también actrices como Alison Mack, que era su... Pero era su ayudante. Exacto. Las metían al curso y... Te graban. De hecho, algo bien bonito de Alison Mack y este güey, eso que les tatuaban eran las iniciales del líder y de Alison Mack. O sea, era Eka y... Cuando Gus dice bonito, quiere decir psicópata. O sea, glosario Gustavo a humano normal. Pero sí, iban metiendo a estas mujeres al culto y los invitaban a esta subsección de DOS y les decían, ok, no, pues tú como persona D, dominante, vas a tener a tus dos ayudantes, esclavos. Y de repente empezaba como una cuestión de jerarquía y después ya que estaban adentro y que no se iban a salir, introducían la... introducían la parte del sexo. Sí, de hecho, la pirámide era de que tú eras un máster, pero eras un esclavo también de otro güey. Arre. Entonces tú como esclavo, que ya estás adentro... Tocarte los pezones. Ok, ahora... Tú como esclavo puedes meter a otras dos personas. Entonces tú eres un máster de dos personas y esas dos personas un máster de otros dos. Así se va la pirámide. Y culto piramidal, las dos palabras más horribles del mundo. Pero leyendo un poco sobre este hombre... Culto piramidal sexual. Culto piramidal sexual, nombre de banda. Yo ya lo anoté. Un, dos, tres, cuatro. Keith Trenier, el fundador, tenía, como les digo, esta como mitología de soy tal persona. Se hacía llamar Vanguard, como vanguardia. Y las únicas personas que se ponen su propio apodo son las personas que no tienen amigos para que les pongan apodos chidas. De hecho, es ilegal ponerte tu propio apodo. En la prepa una vez llegó un güey y empezó a decir que le dijéramos Neo. ¿Le dijeron Neo en algún momento? ¿Por Matrix? Llegó con una cabardina así, soy Neo. No, güey. De hecho, el vato se ve que tiene muchos problemas. Por ejemplo, cada... ¡Tú crees! ¡Tú crees! ¡No, no, no, no! Ahí te van más, güey. En su cumpleaños tienes que organizar un... Tienes que ir a Albania, si eres parte de Nexium, a su concierto. Y van varios artistas. A Vanguard, la semana de su cumpleaños. Y cada... Albania... Albania y Núñez. Albania y Núñez. Ah, creo que Albania es el país. Tiene la mejor bandera del mundo, es el águila con dos cabezas, está bien chino. Es la mejor bandera del mundo. Y cada vez que subes de rango en esa institución, te tienes que mover a ese lugar. Albania para estar cerca del líder. Mudar. Ajá, no mover. Pero luego, ¿cuál era el punto de tener... Bueno, o sea, obviamente el punto de tener esclavas sexuales era para tener sexo. ¿Pero qué ganaban las mujeres que eran esclavas sexuales? Es que... Empoderamiento. Ajá, según este empoderamiento, liberación sexual y la verga. Ajá, era... Oh, pobre, era del resto de las personas que no están en este culto. Ellos no entienden, pero tú sí. Qué bueno, dame dinero. Qué bueno. O sea, era una... Te lavan el cerebro. Como cualquier culto. Y este vato aquí tenía... Bueno, lo... Aquí es donde se pone como cercano a... Sexy. Sí. Algo. No, porque voy a tener que cambiar lo que iba a decir, porque eso ya... No. Al parecer este culto empezó hace más de 10 años. Empezó como 5, 10, 15 miembros. Ahorita eran como... Bueno, hasta hace dos años eran como 400 mil o algo así ridículo. ¿400 mil? Según una fuente, nada confiable que vi. Entonces no le hagan caso a ese número. Pero eran más de 5 o 6, ¿no? Y al parecer en México, en la Ciudad de México y en Monterrey, eran como ciudades, sedes muy grandes. Y el hijo, Emiliano Salinas, el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, era el líder de este pedo en México. ¡Hijo de puta! ¿Es en serio? Sí. Oh, my God. Entonces, en marzo del 2018, en Jalisco, me parece, agarraron este... ¿A Salinas? No, a Keith Renier en una... En Acapulco. No, en... Acapulco no está en Jalisco. No, es que me estoy tratando de acordar y se me olvida que estoy hablando mientras piensan. Pero lo agarraron en México. Lo agarraron en un... Como... Restaurante de mariscos. Sí. O sea, no, era una como villa turística que pagaban como 10 mil dólares la semana, algo así, rodeado de mujeres. Lo atraparon ahí y ya se lo llevaron. Y su juicio va a ser como en dos semanas, una semana más o menos. Alison Mack dijo que era culpable, ¿no? Que ya está enjuiciada a 40 años. Ella se declaró culpable a solo ciertas partes, porque ahorita lo que están diciendo es... Yo no sabía, sorry, ay, nomás reclutaba gente para un culto sexual, pero no es mi culpa. No sabía que les quemaban las iniciales. Ella era la que los detenía. O sea, claramente sabía que lo que estaba diciendo. Si están viendo esto y no conocen a Alison Mack, espérame. Si llegara a Alison Mack y me dijera, ven, güey, te voy a llevar a un culto sexual. No acepta. Si no conocen a Alison Mack, googleenla ahorita en este momento. O sea, es obvio, la novia de la novia. Pero vean, para que se imaginen a esa tipa haciendo estas atrocidades a otras mujeres. Algo interesante que dijo el abogado del líder este fue de que todos eran mayores de edad y están conscientes de lo que están haciendo porque va a ser ilegal, 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 y todos estén de que, oh, sí, 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 es cierto. Es que es lo complicado. Una cosa es que sea moral y otra cosa es que sea legal. Claro, pero. De hecho, nos podemos ir al juicio de Nuremberg. Los soldados de los nazis. Estoy siguiendo órdenes, les lavaron el cerebro o son responsables de las atrocidades. ¿Hasta dónde eres responsable? Sí, es complicado. Obviamente son responsables, pero el lavado de cerebro y los cultos es el peligro. Lo que el abogado dice es que, güey, son personas grandes que tienen esta decisión consciente. Déjenos hacerlo. O sea, tú decidiste vender órgano gold, pero ahora te están quemando una cosa aquí. Y estás consciente que te gusta. Y te están, ajá. Y estás bien con eso, más bien. Dejen órgano gold. Mejor ya no lo van a decir. Sí, está feo. Es piramidal. Pero, pues sí, en... Pues sí, en milianos. Espérate, yo lo que quiero saber es Salinas. ¿Qué pasó con Salinas? Ahí está. Ahí sigue comiendo sus aguachines. En Canadá sí hubo controversia, en Estados Unidos hubo controversia, en México casi no. Se supo hace un rato que Carlos Salinas estaba enfrente de ese pedo. ¡Hablo, what the fuck! Controversia, controversia. ¡Hablo, what the fuck! Mándenle este video, mándenlo a tus amigos. Tiene cosas más importantes que hacer, como hablar de Juan Gabriel por 10 minutos en sus conferencias mañaneras. Juan Gabriel es importante. Todavía no sabemos si está vivo o muerto. Todavía no se sabe. Se tiene que resolver eso. Es nuestra bala mágica de Kennedy, mexicana, ¿no? Tiene que haber un juicio. Y luego, después de que sepas qué onda con Juan Gabriel Amlo, ¿qué pido con el hijo de Salinas y sus chingaderas? No sé, estamos... Bueno, yo estoy esperando que ahora el 7 de mayo que empiece el juicio de este vato, empiecen a soltar nombres y decir qué pasó para ver si... Que le enjuicien en Estados Unidos. Obviamente, no sé qué hizo exactamente, porque era como el capitán de ese... ¿De equipo? ¿En México? ¿En México? Sí, el centro de México. Capitán de equipo en México. Yo nomás quiero imaginarme esto. Si un tipo en Estados Unidos, que tiene un mejor sistema legal, hizo lo que pudo hacer, imagínate su contraparte en México, hijo de un expresidente, y con el sistema legal de México, lo que no hizo. Sí, de hecho, tiene un TED Talk, el hijo de Salinas. De cómo, qué malo. Es como que gurúe de élite, de que yo soy muy rico y te voy a decir cómo ser como yo. Yo soy muy rico decir cómo ser como yo. Tiene un papá corrupto. Muchas gracias. Pues busquen Nextium y cuídense de las cosas, todo lo que es piramidad. Cuídense de las cosas. Y los cultos, güey. Si te dicen que la puerta está abierta y puedes entrar, no entres. Aunque sea un culto sexual. No va a estar divertido. Sí, no es a favor tuyo eso. Pero aquí sí, para cerrar, sí es para que se pongan a pensar el poder de los cultos y cuando dices no, no es un culto. Lograron hacer que mujeres metieran a otras mujeres sabiendo que las iban a violar, que las estaban grabando para usarlo en su contra, para controlarlas, quemarlas. ¿Qué tanto te pueden hacer mentalmente para que traiciones y hagas algo que va en contra? En el último momento pasamos a ver la televisión, me perdí bien, cabrón. Pues es que cuidado con los cultos. Nextium, no sé si sabían. Mándenos sus opiniones. ¿Has estado en Nextium? No queremos saber cómo te fue. Sí, si alguien que nos ve estuvo en el DF o en Monterrey, saque el chisme. ¿Cómo estaba el yoga? Si usan Nixon. Tenían Buffet a fuerzas. Si usan Nixon para las hemorroides, también cuéntenos. Ajá. Usted está muy interesado. Esto fue Déjame Hablar. Salud. Quejas y sugerencias picándole al botón de suscribirse. Píquete.